doctor fernando la noticia más importante aquí en europa el día de hoy es la decisión de la comisión europea en cabeza de úrsula von der leyen de otorgar a doctor fernando ya a ucrania el estatus de candidato para ingresar a la unión europea el presidente volodymyr selensky había presentado la solicitud formal de adhesión a principios del mes de abril en una visita una visita que precisamente hizo von der leyen a kiev en compañía de joseph borrell el alto representante de la unión europea para asuntos exteriores a finales de la semana pasada úrsula von der leyen visitó por segunda vez al presidente selensky en ucrania para hablar precisamente de la candidatura de ese país y esta mañana doctor fernando en la mañana aquí de europa en una reunión de comisarios se presentó ya un documento dirigido al consejo europeo que es el que reúne a los 27 países a los 27 líderes de los países que integran el conglomerado y donde se toman además las decisiones más importantes de la unión europea y en ese comunicado o documento se anunció la candidatura oficial de ucrania pero con algunas condiciones dice von der leyen que ucrania está obviamente muy avanzada en el objetivo de lograr una estabilidad de las instituciones también en respeto por los derechos humanos en la protección de las minorías dice que ha continuado con una estabilidad macroeconómica y financiera a pesar de la situación en la guerra pero que al mismo tiempo necesita continuar con reformas económicas estructurales ambiciosas para que se pueda convertir en un miembro de la unión europea el presidente ucraniano obviamente celebró esta decisión pues de alguna manera es un paso muy importante en el camino de la adhesión de ucrania a la unión europea y que sin duda dice él los acercará además a la victoria el consejo europeo doctor fernando de mar tienen una reunión en bruselas la próxima semana se espera que este sea el tema principal de la reunión en que se discuta si finalmente aceptan o no a ucrania como miembro de la unión europea y aunque los líderes debo tres de los países más importantes de europa francia alemania e italia estuvieron ayer en kiev demostrando el apoyo de europa a ucrania incluso el presidente excelencia doctor fernando ayer en rueda de prensa calificó ese día como histórico para su país pues porque han apoyado ucrania para que entre a la unión europea no es tan claro que los 27 países apoyen esta decisión de manera unánime allí algunos países que sienten un poco de presión por rusia sobre todo por su dependencia energética lo hemos hablado muchas veces de todas formas esta mañana el canciller alemán hola sol afirmó su apoyo sin ninguna condición de apoyar entonces a ucrania en ese estatus de candidato para unirse a la unión europea y francia doctor fernando anunció también ayer que en ver a ucrania otros seis cañones pesados autopropulsados que se sumarán a 12 ya enviados un poco para apoyar a ucrania en ese pedido de armas que ha hecho a sus países aliados hay que esperar estaré atenta de esta reunión de la próxima semana ojalá se define entonces ya la adición definitiva de ucrania a la unión europea lo que mucho molesta al señor putin claro porque le molesta porque él quiere volver a la época de pedro el grande y ucrania fue parte de rusia en la época de pedro el grande bueno esto es un regreso al pasado y un regreso al pasado por el camino de las armas qué horror esta invasión de rusia a ucrania rusia está recibiendo todos los castigos pero el pueblo ruso paga y no protesta y hay del que se le ocurra la mala idea de protestar en rusia